15 de febrero, jornada de martes y le damos la bienvenida al avance informativo correspondiente a este día, que siempre lo comenzamos ofreciéndoles el dato de la tasa COVID en nuestro municipio de San Roque, que vuelve a descender. Nos quedamos en los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora sí, escuchamos el avance. Reunión protocolaria con el nuevo director de Cepsa Química. San Roque también se verá afectada por las restricciones de agua desde el 18 de abril. Limpieza especial este martes por la barriada de Campamento. Alba Espinosa, diosa del Carnaval 2022, a la que acompañarán cuatro ninfas. Este martes el Partido Socialista prosigue con la recogida de firmas en defensa de la sanidad pública. El PIB considera que el alcalde está intentando desprestigiar la labor de Mayoral como estrategia de defensa. La policía local actúa este fin de semana en varios incidentes. Estudiantes de la ESO reciben orientación con el programa Estudia lo que te gusta. El escritor sanroqueño José Reyes Fernández presentará su último libro el próximo 23 de febrero. El balsero del carnavalero Jesús Bienvenido el sábado 19 de febrero en el Galeardo. El museo prepara varias actividades para darse a conocer. Apoyo municipal al cantante sanroqueño Kim Sebi. Celebrada en Taraguilla la tradicional misa por la Virgen de Lourdes. El viernes comienza el plazo de inscripción para las escuelas predeportivas municipales. Talento y notable papel de la cañada en los puntuables juveniles y en el primer torneo infantil de parejas. Colosal jornada de rugby base y senior en las competiciones territoriales. Dosan se prepara ante su primera gran cita de la temporada. Ahí queda. Ese es el avance informativo de este 15 de febrero que esas noticias la pueden encontrar también en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!